Sí, el fin de semana pasada fuimos a correr a Isla Verde por la segunda fecha del provincial y la cuarta del sudeste. Nosotros no estamos participando en el sudeste, pero sí en la del provincial. ¿Cuántos pilotos participaron? Mirá, fuimos acá con el equipo, fuimos siete chicos, o sea, son todos de la zona, ninguno de acá de Maquena. Y bueno, ¿y lo que respecta a los resultados? Los resultados son muy positivos, digamos que fue un provincial, es un nivel muy importante, una pista muy difícil, en cual es una de las categorías pudimos ganar, en las otras anduvimos bien, no como uno esperaba, pero bueno, dentro de todo nos trajimos buenos resultados. Mario, ¿en lo que respecta a la zona sur? Bueno, el zona sur viene de postergarse por lluvia, que era la fecha que se iba a correr en Jovita, está de vuelta, le han puesto fecha para el 2, día 2, así que vamos a esperar, espero que nos acompañe el clima. Mario, ¿se mantiene la cantidad de karting en pista a pesar de esta situación? Mira, en el caso de los zonales, está habiendo con un parque de 100 karting, un poquito más también, yo creo que es bueno, en el provincial creo que superaron los 250 karting, que es lo normal de un provincial, ha llegado a haber 300, ha llegado a haber 215, yo creo que al no haber habido fechas en otros campeonatos, todas por suspensiones por lluvia, es lo que hizo que el campeonato provincial tuviera ese parque en el momento. ¿Qué hay de pista de cemento, digamos, en Río Cuarto, por ejemplo? Bueno, en Río Cuarto habíamos estado participando el fin de semana anterior al provincial, donde ahí sí tuvimos muy buenos resultados, y la mayoría de los chicos de aquí en Madaquina están asistiendo a ese campeonato, se corrió la primera fecha, tiene un cronograma de 7 fechas, ahí en realidad no tendría por qué suspenderse, porque una vez que se programa la fecha, no sé por casos extremos, pero en casos de lluvia también se tendría que correr. ¿Qué hay para Vicuña Vaquera o en este caso Tonquita? Pedido de fecha hay, no de parte nuestra, de parte del automoto, bueno, se está analizando, se está charlando, no los hemos sentado bien entre nosotros, porque es una cuestión de que hay mucha gente trabajando, vamos a charlar entre nosotros, vamos a ver si podemos al menos intentar, por lo menos recuperar el predio, que lo tenemos medio abandonado, dejado, obviamente el grupo había bajado un poquito los brazos, por quien dice, cuestiones de cansancio, gente, venimos trabajando hace mucho, hay muy poca gente, vamos a ver si nos sentamos a charlar y lo podemos recuperar primero, y bueno, después nos sentaremos a charlar si al menos está la posibilidad de traer una fecha, o si lo queremos hacer, si o si tener el circuito para la gente de Madaquina, la zona, y obviamente para todos nosotros que podamos probar que nos hace falta. ¿Cuál sería la próxima fecha que participarían? Bueno, yo estoy asistiendo ahora, tengo una en San Luis Capital, es provincia de San Luis, en los cuales tengo un par de karting, en Córdoba no tengo carreras, así que voy a aprovechar a ir a, tengo un par de clientes, así que voy a aprovechar a ir para allá.